Buenas tardes a todos, buenas mañanas. ¿Qué pasa Juanjo? ¡Qué rápido! Ahí nada más aparecer. Buenas tardes a todos, buenas noches casi ya por aquí por España. Nada, hoy voy a darle un poquito al Resident Evil, que no me salió prácticamente squad para el Warzone. Y yo creo que el Resident Evil puede ser una buena baza que hay que avanzar en la historia. Está bastante interesante y bastante guapo el juego. Así que nada, por aquí lo tengo ya preparado. Vamos a darle cracks. Nada, Juanjo, tío, ahí me he pasado, estaba viendo el partidillo. La verdad que putada, el último, eh, tío. Sobre todo porque esos partidos joden justo cuando puedes subir una división. Que te la liena así, pues es putada. Pero bueno, tío, mañana ha pasado. Si no te vas de puente a ningún sitio, además tienes todo el puente para darle a saco. Sí, tío, descárgate el Warzone y para otro día le damos. No somos muy allá, pero bueno, está bien. Buenas, Andoguer. Un saludo, tío. Por tu directo también estuve, de hecho. Véngote ahí en el fornite, macho. Estuve viendo y dije, tendría que jugar yo también aquí sin construcción, tal. Lo que pasa es que luego soy tomado al fornite, tío. Sí, es verdad que escribís, ¿verdad? Ahí estabas con los colegas, macho. A mí es que mis colegas de domingo han caído, la mayoría. Se hace muy costa arriba algunos domingos. ¿Van los servidores? Putada, también es verdad que hoy era día de mucho fornite. Mucha gente se ha metido a darle y tal porque debía salir temporada, ¿no? O algo. Bien, tío, Andoguer. Bien, mira, de hecho fui a Madrid Centro, aquí de Urbanita. Y... Y no, fui a comer al Tacos. No sé si habéis ido por Madrid, el mejor mexicano que hay se llama Tacos al Pastor, tío. Y estuvimos comiendo allí. Muy rico, la verdad. Han subido los precios de la última vez que fui, pero muy bueno. Mucha cola siempre. Luego fui a un concierto así como de velas que hay. En un sitio que se llama el Ateneo. No sé si... No, voy a tirarla. Pero bien, guay, tío. ¿Tú qué tal ayer, Andoguer? ¿Curraste...? ¿Tú currabas de noche, Andoguer? ¿Me sonaba? ¿Curraste de noche? ¿También ayer o...? Igual se me pira. A veces se me pira. Cuando llevo muchas horas de directo. Pero igual no se me ha pirado, ¿eh? Quiero ganar cegadoras. ¿Verdad? Realmente no me sonaba mal. Me sonaba bien. ¿Y qué tal, tío? ¿Has tenido mucho curro? Hostia. Pues yo ánimo con ello, tío. Todo sea por la pasta. En plan es lo que hay. Ahí está. Hay mucha tarea. Hay mucho curro ahí en el telepi... ¿De dónde eras? Porque, claro, imagino que depende del telepi en el que curres. Puede ser una puta locura o puede ser un telepi tranquis. La verdad. Bien, bien. Me alegro, entonces. Mejor poco curro. Porque a ti te da igual. Vas a ganar lo mismo, imagino. Así que... Mejor tranquilo, tío. Voy a pillar esto. Voy a ponerle a mí el rifle. Mucho mejor esta pistola, tú. Pues, Juanjo, luego cuando jugamos al Warzone solemos jugar de resurgimiento. Hacemos equipo y jugamos resurgimiento. Es un modo bastante más... Digamos que cuando mueres, no mueres para siempre. Que el otro mueres y a tomar por culo, ¿sabes? A mí me jode mazo eso. Sin embargo, en resurgimiento, hasta que no muera todo el equipo, puede seguir saliendo. Entonces consiste más en matar squads. ¿Sabes? Entonces, a mí me gusta más esta pistola. ¿Pero de dónde era? ¿Sandonger? Que no me acuerdo. Me imagino que no será lo mismo tener una zona de Madrid o... Yo qué sé. El telepi de Segovia. Así que seguro que es mucho más tranqui que... Ah, es verdad, es verdad. Que era del País Vasco. Joder, es verdad. Ya está. Es verdad. ¿Y que eres de ciudad o...? O llevar... O sea... Pues lo que te digo. Yo, por ejemplo, hay telepi... Hay una pizzería, por ejemplo, aquí al lado de mi pueblo. Bueno, esa en realidad, como es muy buena, es una locura. Pero el telepi de Segovia, por ejemplo, no tiene tanto jaleo, ¿sabes? Como imagino que puede tener uno de Bilbao, por ejemplo. Y... Hace un frío que flipas. Juanjo. Pero flipas, ¿eh? Hoy había... Por la mañana porque hacía solillo y tal, pero... Igual te puede hacer tranquilamente... Yo sé. ¿Cero grados? Ayer era menos dos cuando llegué de Madrid. O sea, flipas. Eso allí, en tu tierra, seguro que dice... Que no tiene nada que ver, tú. Joder, qué mal estoy ahí. ¿Nueve grados mucho? Tú. Que aquí hace mucho más frío, Andoguer. Tú. Nueve grados está genial. Nueve grados está de lujo, ¿eh? Con nueve grados sales a la calle. Uy, cómo me agachaba. Y tú allí en Murcia, tío... Pfff. Bah, tenéis una gozada. Doce. Tú, yo sí... No, ahora mismo no he salido, ¿eh? Pero igual, seguramente estemos a dos grados o algo así. Ya te digo, ayer estábamos a menos dos cuando llegué. Entre cero y menos dos. Depende de la zona del pueblo. ¿Ya me han encontrado? O sea, es un frío que flipas, tío. ¿Pero ya? Déjala, déjala, tú. Pero ¿y cómo la han pillado? Qué liada. Joder, la madre que me parió. No, me va a reventar. Cago en la puta, tío. Se la llevan, tú. Cago en la puta, tío. Suele nevar y todo. Joder, tú. No sé, ni siquiera que por allí nevaba, ¿eh? Espera, coña. Parece un... Parece un topicazo, pero yo pensaba que no. Aquí suele nevar también. No sé cómo matar al toro este, tío. Tú, corre, corre. Vámonos, corre. Nada, pero el clima en general, yo qué sé. Aunque haya nieve en algunas zonas de por allí, tiene que estar bien, ¿eh? No sé cómo hacerme con estos. ¿Dices? ¿Qué dices? Esto es increíble, tú. Tú, tú. Pues esto es muy jodido esto. Mata al toro. Pero bueno, es que esto es un cachandeo, tú. Venga, ando, ver, tío. Que se te haga menos. Lo más o menos posible. Y... Y disfrútalo, si puedes. Pero mucho ánimo, tío. Cuídate. Y gracias por pasarte, crack. Sí, hombre, espero que se den bien. Mira una esmeralda, qué suerte. Ahora que me estoy muriendo. Tú, ¿quién es el que me está tirando mierdas, tío? Que me han destrozado, ¿eh? Me han destrozado, que flipas, tío. Son de arriba, tío. Tú, ha habido un momento que pensaba que me mataban y digo, a tomar por culo todo. Pero bueno. ¿Pero qué hace, tío? Encima no tengo casi puta munición, tío. ¿Qué te parece el juego este, Juanjo, tío? ¿Había jugado algún Resident Evil? Están guapos, ¿eh? Tío, ya me están buscando. La piba es una inutilante. La han pillado. Este está muy guapo, ¿eh? Este es un remake de uno que había ya. De la Play. Bueno, yo me lo pasé en la Play. Pero ya te digo, juegazo. Y de hecho hay... Bueno, en Xbox imagino que estarán todos. ¿Quién es el 7 más de miedo? No, no tengo el Game Pass, tío. Sí que me... Tomás, mi colega del otro día. El que estaba jugando con nosotros y tal. Sí que lo tienen y... Y, hombre, le salen juegos bastante guapos cada dos por tres. Pero yo no, macho. ¿Pero qué es esto? Qué desastre. Madre mía. No puede ser así de malo, tío. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Nada, es que sale bastante bien, tío. Porque os dan mazo juegos. Imagino que te irán regalando cada dos por tres. Señora. Señora, son lo peor, tío. No puedo abrirlo. ¿Qué tal? ¿Y cuál es el juego del mes? El que se han regalado este mes, tío. Anda. Ha pasado un espectro. ¿Cuáles se han regalado ahora este mes? ¿Este tío? Pero es verdad que en la Play y en el PS Plus... A veces te regalan juegos... O sea, te regalan todos los meses también. Pero hay veces que dices... Tío. No me puedes regalar esta puta mierda de juego, ¿sabes? O sea... Te regalan unas basuras. La verdad que a veces dices... Ah, qué guapo tal. Pero por eso te pregunto a ver qué rollo... ¿Cuáles son los últimos? Así que digas... Este está muy guapo. Horquilla. Joder. Lo abrirá ahí, pero... Ah, el manager de forma... ¿Qué tal está? ¿Le jugaste o qué? No lo he probado yo ese. La verdad... ¿Cómo que ordeno? Vale, puedo decir que se quede ahí. Ese es porque me va a atacar alguien. Tengo granadas. Yo tampoco. No sé qué tal está ni nada más. Ah, míralo. Tío lleno de motosierras. Dos. Dos señoras de motosierras, tío. Joder. No puedo ir con esta mierda de arma. Esto es un lío. Esto va de remates, tú. Tú, hijo de puta. Sí, tú. Nos metimos seis horacas. Siete casi. ¡Oh, Dios! ¡Holo! ¡Holo! Sí, tío. Le metimos casi siete horas de directo. La verdad. Fue una calentada. Estuvo muy guapo porque luego el Farmofobia ese... No sé si le viste el juego que jugamos. Que era como de miedo. Estuvo guapísimo ese juego. En plan... Está muy guapo. Vamos, no sé si lo conoces y eso. Pero es un jodazo. En plan, es un juego así... Con una apariencia un poco antigua. Pero de miedo. En plan, de adivinar el fantasma que es y tal, igual. Y te digo, está muy guapo. Va a jugar con amigos sobre todo. Solo... Es que si tuviera granadas, tronco... Porque luego abren esta puerta, ¿verdad? Es lo que han hecho. O sea, lo que tenemos que hacer es huir por ahí. Va, espera. Pues está muy divertido ese juego, tío. No sé si por estas señoras son mortales o no. Pero me da toda la impresión de que no. Tú, tú. Joder, que rápido me ha pillado, hostia. Vale, a ver, porque me la van a matar. Joder, tú. ¿Dónde está la piba? Madre mía, tú. ¡No, hombre! Me tienen reventado otra vez, tú. Es que no tengo munición. ¿Qué está pasando? ¿No puedo moverme? ¡No puedo moverme, tío! Vale, esto es jodido. A ver, a ver. Estoy dialogando con Tomás sobre jugar al guarda. A ver si luego le damos o qué hacemos. ¿De qué va este? Pues mira, este juego va de... Los Resident son como... Bueno, este es tío guaperas en este caso. Hay un virus y tal que como que posee a la gente, ¿sabes? Y bueno, pues a estos siempre les pillan una zona. Y tienen que matar a la peña y tal. Para escapar de allí o saber de dónde proviene o tal. Lo que pasa es que también depende de cada uno. De cada Resident Evil. Porque yo creo que hay otros que... Pero al final depende... Es como muy... Zombies. Como muy zombies. Me parece muy del rollo zombie. Pero ya te digo... Al 4 yo hace mazo. ¿Qué hace? ¿Por qué se ha escapado esta tía? Vámonos. Vale, ahora tengo que matar a todos y ya está. ¿No? Es lo que tengo que hacer. Pues uno a uno. Sube tú. Madre mía. Súbete ahí. A ver. A ver si puedo utilizar las escaleras para ir... ¿Qué hace? La acabo de abatir yo. ¿Qué hace este? ¡Oh! No entiendo nada, de verdad. No entiendo nada, tío. Estoy jugando fatal. Vas a ver el partido de hoy. El Atleti... Barça, Juanjo. O no te apetece ver... A ese par de equipos. En realidad es un partidazo y... Y bueno, puede favorecer al Madrid. Sí, va bien, ¿eh? Voy a ponerme el rifle, que es el único que lo... Yo creo que lo voy a esconder ahí todo el rato. Hasta que solucione todo. Sí, yo creo que también me lo pondré. Aunque sea aquí aparte y algo, pero seguro que me lo pongo. Si le suda la polla. Quita tontao. ¡Ah! No me deja salir. No puede ser. ¡Qué puta mala suerte! Y eso se va a transformar. Madre mía, tú. Si lo malo es que me suban por otro lado, macho. Míralo. No, no, que se transforma, tú. Mira la lía. Madre mía. Joputa. Voy, ¿eh, Juanjo? Que estoy viendo que escribes, pero... Me está dando... Sí, a mí me pasa igual, ¿eh? Que los del Atleti, aunque nos odien y tal... Yo ni siquiera les tengo asco, ¿eh? En plan, no les veo como tampoco alguien a... Un equipo de Madrid y tal... Sin más, no es como el Barça que veo... Yo me veo mazo partido del Barça con ganas de que pierda. Solo me los veo por eso. Voy siempre contra ellos. Da igual. Igual, justo lo que dices. Ni los entrenamientos, tú. Pero así, yo soy igual, tú. Vale, esta peña está ahí arriba. Voy a subir por ahí. Vale, no tengo munición para matar a todos, yo creo. ¿La he abatido? ¿Qué va, tú? Tío, ¿y el puto cabezas ese de mierda está? No. Sí. ¡Qué buena, tía! ¡Qué bien lo has hecho! Ahí escondida. Justo lo que necesitaba. Vale, y todo esto venía porque necesitaba una mierda. Se han entrado por ahí y ni siquiera han dejado eso para pasar. Todo esto era porque necesitaba una puerta abrir en un sitio atrás de esto, ¿no? Era... A ver, me suena, pero no recuerdo en qué parte. ¿Aquí? Sí, era justo ahí. Todo para esto, tío. Te meten esta tralla de gente para al final... Solo abrir una puerta. Así te puedes enrollar en el juego lo que quieras. Encanteo. Mira, en YouTube me pone dos usuarios, pero... YouTube es una cosa... No lo controlo nada, tío. Todavía. Oye, Juanjo, ¿tú tienes... Eh... TikTok o YouTube o alguna otra red de estas? Tengo por ahí apoyarnos igual. Seguirte y tal. Y que me sigas. Por supuesto. Oye, subo cosillas. ¿Por qué va todo el rato haciendo ruidos de... Gemidos, tío? Si vamos trotando. Ahí va... Máquina pólvora. Tengo que hacerme granadas cegadoras, tío. Sería bastante útil. Bueno, yo qué sé. Yo tengo... En mi canal se puede ver... Que tengo mi cuenta de TikTok y de YouTube. Y subo... Pues clips de cuando estamos jugando. Pues es lo que subo. Hay uno, de hecho, de ayer de Fall Guys. No sé si en una parte de la que estabas tú. No me acuerdo cuál fue. Y en TikTok soy el JaviRey barra baja V. Y en YouTube el JaviRey. Por si quieres ver... Porque subo shorts en YouTube. En TikTok subo... Yo no subía nada antes tampoco en TikTok. Pero ahora subo también... Pues nada, tonterías de cuando jugamos. Que me hacen gracia y eso. Vámonos. Corre. Vale, es solo huir, ¿no? ¿Qué hace? Entonces no es solo huir. ¿Me ha matado? Sí, ya te digo. Por tenernos ahí fichados. Y porque, bueno, yo subo cosas de aquí y tal. Si te rentan... Pues yo qué sé. Incluso las veces que coincidamos puede desaparecer por ahí también. ¿Sabes? Que está... A mí algunas que me hacen gracia, la verdad. De las que vamos subiendo. ¡Qué basto! ¿Qué dices? Me he precipitado. Corre, corre, corre. ¿Cómo, cómo? ¿Y cómo paso por ahí? Vamos, levanta tú. Vale, guay. Levanta, tía. Levanta, levanta. ¡Qué basto! ¡Qué basto! Por aquí. ¡No, hombre! La ha pillado. Se la lleva. Ya está. Joder. Jodido esto, ¿eh? Hay gente que hace directos desde Twitch. Ah, sí. Pues eso lo hacen. El tema es que eso te lo permite hacer OBS. OBS es... Pues la aplicación con la que emitimos aquí en PC. O por lo menos yo sé que se puede hacer con OBS. Y eso... O... O puta. Y eso cuando en TikTok tienes no sé cuántos seguidores ya hay, no sé cuántas visualizaciones. Digamos que ya puedes hacerlo. Tener YouTube Desktop. El... Vamos, el... Que dice si me la tumba. Corre, tía. Y con esa aplicación... Puedes... Te permite emitir en TikTok en directo. Vamos, corre. 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 Vale, mira, él está aquí. Y entonces te permite hacerlo a la vez. Y de hecho yo estoy emitiendo en Kik, en YouTube. Y en... Y en Twitch a la vez. Pero en TikTok, por ejemplo, no podría... Porque no tengo suficiente... No cumplo los requisitos, aunque te pide TikTok, para emitir en directo a través de PC. Eso es Kik. Juanjo, eso es como una aplicación... Salió como la alternativa a Twitch. ¿Sabes? Lo que pasa es que en realidad no hay casi gente. En plan, si pones Kik, K-I-C-K... Esa es la aplicación que te digo. Vamos, la aplicación. Sí, es como... Como un Twitch. Vamos. Pero tiene muy poquita gente. Se hizo muy famoso porque... Hicieron contratos millonarios a algunos de los... Streamers de Twitch. Y por bueno. Pues es una aplicación más en la que intentas data conocer. Y en la que consumir. Mucha gente va ahí a... Pero no tiene nada que ver con estas. Es bastante chusta en comparación. Desde mi punto de vista. A ver, voy a... Esto es de cuadradas. A ver, tú. No, oye, bueno, me paga algo. Ahora mismo con los seguidores y con... Por seguidores no te paga. Te paga solo por... Por suscripciones y por anuncios. Pero te paga una puta mierda, ¿eh? En plan, yo ahora mismo llevo... Creo que 10 euros metidos ahí por las suscripciones y tal. Tengo que ahorrar para el lanzacuetes. Pero tengo 10 euros. A ver, que... Bueno, menos es... Menos es nada, ¿no? Pero que no te paga, en plan, no te paga. Ah, mira, con esto creo munición, joder. Munición para rifle, granada cegadora... Estoy atontado. Tenía todo el rato estas cosas. Tola. Me viene todo eso de lujo, tú. Las suscripciones te las pueden hacer a partir de que tú llegues. Cumplas como varios requisitos. Que podrás ver en tu canal de Twitch. Que son... 50 seguidores... Tres espectadores de media y... Y bueno, emitir. Entonces te pueden hacer suscripciones. A partir de ahí. Eso significa que puedes ya cobrar, vamos. Bueno, a partir de ese... Te haces afiliado. Entonces ya puedes cobrar, ya puedes poner varias cosas. Pues, por ejemplo, emoticonos y tal. Entonces la gente... Por ejemplo, a mí se ha suscrito gente que conozco. Y que tiene Prime. Si tienen Amazon Prime, le sale gratis suscribirse, digamos. Entonces se suscribe gratis. Pero bueno, tú te llevas 1,50€ o algo así por suscripción. Y sobre todo como que crece tu canal. Porque como suscripciones y eso te permite tener más emoticonos. Te coloca mejor. Un poco esas cosas. Aunque lo malo que tiene Twitch es que se basa solo en la cantidad de gente que te está viendo. En espectadores. Entonces... Pues bueno, te puedes tener muchos afiliados. O sea, muchas suscripciones que si no te están viendo, pues... Por eso te da igual tener 10.000 seguidores. Si no te ve nadie, no te van a encontrar. Sí, lo jodido es lo de los espectadores de media. Que tienes que tener 3 de media. Eso para cuando estás empezando es lo más jodido para mí. Pero al final necesitas que gente se meta, tú. ¿Qué cojones? ¿Qué es este tío? ¿Qué dices? ¿Cómo voy a matar a este tío? Qué locura. A ver, vamos a intentar sobrevivir. Lo primero... Ah, vale, va a ir. Joder, me estoy evadiendo una mierda. El ojo. Claro, eso es lo jodido. Pero qué bueno. Qué espectáculo de tío. Pero ya te digo, en cuanto tengas eso, pues ya puedes ser afiliado. Y sobre todo está chulo porque metes emblemas, emoticonos... Y esas cosas que... Pues hacen que el canal esté algo más chulo. ¿Le da evadir, hostia? Ah, bueno, puta. Yo, por ejemplo, si le das a la de la suscripción, suscribirse, se ven... Pues tengo como emblemas para cada suscriptor que he creado yo. Y emoticonos, pues eso que he hecho yo para el canal. Luego lo de los puntos del canal. Como que te da cosas para editar que están muy chulas. Tengo que jugármela un poco porque si no estoy hijo puta. Sí, tienes que meter... No me acuerdo si es tu cuenta o qué. Te da falta hasta que no a unas 50 euros no te tiene que pagar. Me imagino que ahí tendrás que meterla. Supongo, vamos. Sobre todo lo que tienes que hacer primero es como firmar unos contratos. Como revisar que entiendes en qué consiste esto de poder facturar aquí, ¿sabes? Y cuáles son las limitaciones y tal y cual. Tú me estás fundiendo. Me estás fundiendo, o sea, no tengo nada que hacer ahora mismo. Pero sí que... Yo creo que sí que tendrás que meter tu cuenta o algo para, bueno, digamos... Que te pague. Pero bueno, imagino que valdrá hasta Paypal. No, ¿qué hago? Esto es gilipollas. Eh, le he dado. No le he hecho nada. Tío, esto era un monje hace un momento. Hijo de puta. Hereje, sí. Cabrón. Me acabo de hacer las putas balas y me las va a joder. Sí, sí, me está fundiendo tú igualito, macho. Y ahora encima seguro que no muere. Que se convierte en una araña o algo. Porque se le ve todavía... Me aleé. ¿Qué cojones, tronco? Sí, tío, me está dando, ¿eh? Pero cómo va a sobrevivir a eso. Ah, pero vida no me queda. Ah, sí, me queda ahí. Vale, lo he esquivado. Podría sacar otro par de barriles de esos. No, hijo de puta. Tío, tú, ¿qué dices? ¿Qué dices? Tú, ¿cuántas veces necesito hacer esto? Porque no voy a aguantar mucho más así, ¿eh? Vaya, hombre. No. Joder, me pilla. Aunque esté bajando, me pilla, tío. Me tiene jodidísimo, ¿eh? ¿Ya tienes el warzone? Métete porque te va a pedir actualizaciones, fijo. Normalmente tiene actualizaciones y movidas. Madre mía. Tú, ¿cómo? Necesito que... Necesito que me saque barriles y que muera ya. ¿Qué haces? Nada, estoy a un milímetro. No, no va a sacar barriles. Me cago en la puta. Muy difícil este tío, ¿eh? Hostias. Pues eso, métete en el warzone porque te va... Seguro que te pide... Y empiezo. Lo mismo te pide actualizar algo más dentro, ¿eh? Que lo suele hacer el pesado de warzone. Espera, voy a pillar algo más de salud. Unas hierbas o algo. Esto es para dar la vida. Sí, sí. Voy a medir así el warzone. ¿El warzone jugabas mucho y eso? ¿O no eres bueno? Yo te reconozco que no soy bueno, vamos. Es que acabo de empezar, tú. Y lo primero que haces es enchufarme esa hostia, ¿sabes? Nada, escopeta saco. No, no, no. Joder. A ti que te gustaba jugar, ¿qué modo? Un follow. Vamos ya. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Vamos, Cristian! ¡Máquina! Gracias por el follow. Pero, claro, duelo por equipos eso era en... No era en warzone. O sea, en warzone no hay un duelo por equipos como antes. A lo sumo. Antes hacías duelo por equipos, dominio, esas movidas. Ahora hay más... En plan, te sueltan mazo peña el típico Battle Royale, vamos. Como Fornite. Bueno, que no sé si eso es a lo que te refieres con duelo por equipos. Bueno, ya saben lo que hace este gilipollas aquí. Es que qué hostia, tío. Vale. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el botón que tengo para la puta mierda esta? Vamos, saca la mierda esa. Está tontao. Sí, ahora es diferente. Vamos, hay mucha gente que le gusta una cosa que se llama DMZ. Está resurgimiento. Pero está guapo. Lo que pasa es que es típico juego que te vuelve loco, ¿eh? O sea... Ya lo era. Pero ahora es que hay una peña brutal de buena. No, me lo como. Venga, saca los putos barriles, hostia. No. Tío. Ahora los va a sacar. No. Está tardando mazo en sacarlos, joder. Qué pesado tú. Venga, saca los barriles. No puedo fallar ahí. No, esto no. Me lo como, me lo como, tú. ¡Ah! ¡Oh! Te quedas sin opciones, dice. Hijo de puta. ¿Mátalo? No sé qué hago. Pero bueno, le doy con todo y ya está. Es lo importante. Aunque haya hecho el idiota. De forma increíble. Vale, bien. Tío, ¿de dónde? ¡Vale, buena! No muere aún. No me puedo estar comiendo todas estas, tío. Son facilísimas. Sí, señor. Qué buena. Va por ti, Juanjo, tío. Tiene dedicatorias de asesinato. Por estar ahí, fiel. León. ¡Uy, uy, uy, uy! Mañana toca día de curro, ¿eh? ¿Qué hago? Mañana lunes. Pues hay un apartado dentro del panel del creador de Twitch, digamos. Bueno, el panel del creador de cuando tú, cuando haces Twitch, tienes esa visión de por dentro. Sí, del panel del creador. Que es donde está el gestor del stream, está de vacaciones, qué cabrón tú. Pues se me alegro, la verdad. Mucha suerte. A disfrutarlo. Yo hasta el miércoles no me voy de vacaciones, macho. Pero disfruta mucho. Y en esa parte, hay una parte que se llama alertas. O sea, dentro del panel del creador, hay un apartado muy grande que se llama alertas. Ahí tú creas una alerta, digamos, con todo. Con cuando te sigue alguien, cuando se suscribe alguien, no sé qué, puedes editar cómo quieres que se vea esa alerta. Entonces lo que haces es, oye, quiero que salgan unas trompetas desde abajo y un tren que suba para arriba y me ponga, es una máquina y ha seguido. Pues eso es lo que ha salido yo, ¿vale? Pero eso lo pone. Y está como muy, es como muy fácil porque das alerta, nuevo seguidor y tienes como esas opciones para ir ligiéndolas, ¿sabes? Entonces no, o sea, es muy asistido, digamos. Me fundo el capítulo. Vale, dame tres segundos que me oigo y vengo. Vale, lo que pasa es que yo en el móvil no lo hago. Lo hago en... ¿Qué hay aquí? Lo hago en el ordenador. En el móvil no sé si te sale igual, pero luego lo miro. A ver, si sé mandártelo. Pero lo que te digo, es que desde el móvil estoy pensando. Desde el móvil yo no tengo ese panel. A no ser que te metas desde el móvil en web. En la web de Twitch. Es como si entraras por el ordenador, que es donde tienes todo ese panel. Pero en el móvil yo no tengo todas esas opciones. Tengo muy poquito. O sea, tú tienes a mano un ordenador para hacerlo. En el que puedas hacer eso. Brújula antigua. Qué bien. Qué suerte. Porque te recomendaría hacerlo en un ordenador. Aunque no jodes con él. Pero sí hacer en un ordenador esta gestión de cosas. Del este del... Stingray, joder tú. La gestión del... Del Twitch. Lo haría a través del ordenador. Sí, pero digo, te grabo pantalla antes del ordenador. Te puedo decir dónde está en el ordenador. Es donde lo usé. Vamos. 15 tiene. A ver. Exclusivo para la venta. Esto me lo quito ya de paso. Ah. Estoy a poco de... De vender... ¿Qué? La vender está bien. No. Es diferente munición. Vale, luego puedo probar a ver dónde... Puedo probar a ver cómo grabar pantalla en el ordenador. Vamos a mandarte. Mando unos pantallazos o algo así. De cómo sería. O de dónde está, vamos. Para que tú puedas verlo. Eh, ¿no he guardado? O no sé si he guardado. Eh, mira, hostias. Pero ya te digo, es fácil. Porque tú entras a Twitch en el ordenador y tienes un apartado que es panel del control del creador. Y tienes ahí toda la izquierda todas tus cosas. Y ahí es donde gestionas los emoticonos, los vídeos que has hecho, para cambiarle si quieres títulos, ponerle miniaturas. Tengo que entrar a la fortaleza, tío. Muy bien. Me gustaría pasarme este capítulo antes de cenar. Así que vamos a ver. Tengo como una hora. ¿Dónde está la máquina de los cojones? Pero sí, luego, si no te lo... Vamos, si no te lo mando hoy, te lo mando mañana. Pero vamos, que te lo mando. No te preocupes. Pero vamos, ahí es donde tienes que aprenderte a manejar para manejar Twitch. Y para aprender a hacer cositas, tal cual. Es ahí. Porque con el móvil no puedes hacer nada. Entonces es en el ordenador tocar todo lo del Twitch. Sobre todo, yo que sé, por ejemplo, tendrás una colección. Pues gestionar las colecciones de FIFA, en tu caso. ¿Sabes? Joder, cada vez tienen una cosa más grande, tío. Tienen las mismas balas, este que este. Cuchillo de bota. Cada vez son más tochos, tronco. Tío, ¿por qué gime todo el rato la piba? Pesada. ¿Y te vas a ir a algún lado de vacaciones? Te quedas por allí por Cartagena. Disfrutando del solete. Aunque el agua estará helada para bañarse. Los del centro de la península, cuando pensamos en una zona de costa, pensamos en bañarse todo el año. Aunque luego sea inverosímil. Hijo puta, ¿qué pasa, perra? Calva. Tengo que pillar una de esta de virotes también. Ah, en Nochebuena te vas de viaje. ¿Qué te vas a ver a la familia de alguna otra zona? ¿O te vas de viaje de fiesta? ¿O qué plan te traes? Va, guay. ¿Cómo hago para esquivar eso? Ya me están jodiendo otra vez. Corre, hostias. ¿Se me ha quedado pillado? No me puedo creer. A ver a la familia. Bien, hombre. Sí, yo lo que pasa es que como la tengo aquí en Segovia casi toda, como mucho voy a Madrid, que es donde tengo otra parte de la familia. No tengo mucho viaje en Navidad. Mi pareja, por ejemplo, se va a México casi toda la Navidad, porque está la suya. ¡Uh! ¿No te la lleves? ¡Hotas cosas! Monje raros, tío. ¿Pero qué tiene que ver esto con la iglesia? Te va a poner disfrutón ahora en Navidades, tío. Entre que tienes vacaciones ahora y luego Navidad y tal, te pegas un buen diciembre, macho. Pues casi no. Bueno, hasta el 3 viene, pero... Pero ahora, por ejemplo, pues no. Tú, me ha matado casi directamente. Tengo que subir corriendo, no sé. ¡Ah, hostia! Cago en la puta. Qué poco espabilón me estoy andando, joder. ¿De dónde me disparan? ¿De dónde tiran? ¿Es un cañón? Pero no, macho. Por el tema de familia, al final, pues estamos bastante separados en Navidad. Si mi relación sigue parante durante mucho tiempo, pues igual... Me toca... Pues nos toca a uno ir a México, al otro venir aquí y esas cosas. Pero ahora mismo es un jaleo, además. Eso no es por aquí, ¿no? Tú tienes... Tú tienes pareja, Juanjo. ¿Cuándo has disfrutón? Qué cebollazo, tú. Es que no sé. Razalete, muy bien. Cinco años ya. Sí, señor. Guay, que es de tu edad también, o cercana, o... Y es de allí. De Cartagena. ¿Dónde está la piba? ¿Dónde está? Como no me cargue esa puta catapulta, será ahí... No, macho. Me tengo que quitar esa catapulta de en medio, como sea. ¿Qué hace este? ¿Y este igual? Me van a tirar otro pepino de esos, tú. Ya lo joder, tú. Te renta, yo la conocí aquí y tal, pero bueno, al final, como es de México, pues te complica un poco el tema a veces. Pero bueno. No me puedo cargar allí. No, tío. ¿Qué hago con este puto cañón? Cañón. No puedo moverlo. ¿Qué haces? ¿Notas? ¿Qué más quieres? Vale, vale. Ya. Pues ese no. Ese no es fácil, de hecho. Me cago en la puta. Creo que esta pistola no es lo mejor para esto. ¿Cojones? Cada vez vienen más, tío, de estos. Vale. Qué buena ahí. ¿Por qué no? No, no lo tenía silenciado, tío. Se me ha pirado antes por la entrada. Ahora lo oyes bien. Qué cagada. Eso me pasó ya una vez. Me pasa porque... Cuando hago la entrada, si no lo silencio, se escucha todo el rato de fondo. Ahora lo escuchas, ¿verdad? Qué cagada. Las cosas son de novato. ¿Qué pasa? Cuando lo tienes así en el este, digamos que para la entrada lo tengo quitado el sonido. Para que no se escuche el juego que voy a jugar todo el rato en fondo. Y pues se me ha olvidado. Me he puesto aquí a comentar y no. Y no lo he devuelto, tío. Así que nada. Medio directo en silencio del juego. Eso me pasó una vez en Warzone. Parecía hasta táctico. Parecía que no quería que se interfiriera el sonido de Warzone en el directo. Era curioso. Tengo una buena selección en oferta por Astero. Ahí es que en... Te lo compro casi todo. En Xbox imagino que será más fácil. En realidad sí ya está. Muy bien. Vamos, no sé si te está saliendo un anuncio como a mí. Vale, sí, justo estaba diciendo. Digo, no sé si te está saltando un anuncio como a mí. Que me pone que hay un anuncio. Que sí, es una putada, tío. Es lo malo de cuando pasas afiliado. Si quieres ser afiliado y quieres tener beneficios, te jodes y te comes anuncios. Que lo que digo es que... Que me pasa por novato. Que quito el sonido y... Para la entrada. Y luego no lo devuelvo. Y entonces se me olvida. Cagada. Y te preguntaba que si en Xbox es así complicado. O sea, o ves ese como que tienes que ir controlando todo. La entrada de sonido, el no sé qué, el tal cual. Te imagino que en Xbox lo mismo le das a emitir y ya está. No sé si tienes ahí mucho para tocar. Señor Kennedy. Me hace una tortilla de patata para cenar. Sin embargo, vea, la chica nos pertenece. Ah, que van a por la chica. Que esa joven será la fuente. Y los Estados Unidos... Claro, aquí tienes como que... Bueno. Controlar muchas cosas aparte de... Sí, aquí también lo que pasa es que imagino que... Es que tienes como muchas opciones en el OBS. Que es bueno y malo. Pero cuando estás aprendiendo... Un poco abrumadora a veces. O sea, que ahora tengo que matar a otro boss. ¿Quién es este? Lord Farward. Pero la piba esta es una carga. Todo viene todo el rato por ella. Todo es por ella. ¿Cómo va a atacar estos, tú? ¿Qué? Míralo. ¿Qué? Guay, sí, eh. No sé por qué me da que esto es demasiado fácil así. No van a ser así ni de coña. Si lo haces bien, yo tengo que ponerme también en este. ¡Ey! Partidazo, tío. Además. Vamos, hijo de puta. Perdón. Fue sin querer. Solo esto. Ni de coña. Venga, vamos a ver qué sale. Mientras no tenga el partido yo puesto. De hecho, si me vas contando si pasa algo y lo que va pasando, de puta madre ya. Lo gozas. Ven aquí. La verdad, qué partidazo. Yo quiero que pierda el Barça. Como siempre. Pero... A ver si no les va nada bien. Vale, el Giron ha vuelto a ganar al macho. Y aunque luego no se mantenga, empieza... No es como esos equipos que dices... Ah, luego no aguantan. Están aguantando mucho más de lo que yo pensaba. Lo notas, tú. ¿Qué has hecho? ¿Has abierto algo? Así, abierto. Claro, claro. Es que está siendo una cosa... Y el Atleti está bien, ¿eh? De hecho, para mí... Está mejor que el Barça. Para mí es el Barça de una pena. Sí, no es que tenga la permanencia... El otro día estuve viendo unas estadísticas, tío. Eh... Todos los equipos... Que han hecho el comienzo o la temporada que está haciendo el Girona... Han quedado. Creo que de 20 y pico que eran... Que lo habían hecho en la temporada, sí. 13 o 14. Habían quedado primeros. Eh... 3 o 4... Segundos. 3 o 4 terceros. Y 2 o 3... Cuartos. O sea que... Lleva números que hasta ahora nadie no ha quedado fuera de Europa. O sea, nadie ha quedado fuera de Europa... Con los números que lleva el Girona hasta ahora, ¿sabes? Es muy vasto, tú. Tienen que cagarla mucho. Y luego dicen... No, es que ganan por la mínima. Por la mínima ganan ayer después de meterle una soba en los últimos 20 minutos al... Al Valencia. Pero es que otros partidos les joden... Han muerto la luz. Les joden dos goles y te meten cinco. ¡Qué susto, tú! Que no es como otros equipos, ¿sabes? De estos que dices yo que es el Sevilla a no sé qué año. O no sé cuál. Que aguantaba y tal. Pero... Tú, ¿qué? Es un equipo random que... Lleva una cantidad de goles que flipas. Sí, macho. Lo he visto. Es mal jodido. Con Croacia e Italia, tú. Vale, a este le voy a tener que matar seguro. Últimas garras. ¿Por qué he hecho? Estoy tonto. Es el grupo de la muerte de la Eurocopa. Qué cagada. ¿Por qué he hecho esto? Pues imagino que es obligatorio. Porque si no, vamos. No te has estado aquí, ¿no? Vale. Voy a intentar abrir esa puerta tú. Voy a ir como una rata. No, no. España no es... España es una seleccionilla. Muy normal. Vale. Lo he conseguido por poco, ¿eh? No sé qué habrá aquí, pero ahora mismo lo que voy a hacer es largarme. ¿Sabrá subir escaleras con esas manos? No. No sabe. Buah, la que le he liado. Vamos, chico puta. España es un equipucho, tío. Tío, que tenemos el delantero centro titular. Morata. Y está bien, ¿eh? Pero ahora mismo, pero vamos. Teníamos a Villa en su día. A Torres, a... Tenía... España era un equipo increíble. Ahora mismo es un equipo, pues bueno. Una selección normal. Y hay selecciones, tío, que... Como Francia, que son una cosa, tío. Es que tienen dos plantillas exageradas. Joder. Joder. Lo acabo de matar, tú. Eh... Vale. Lo miro. Joder, la puerta de Warzone. De todas formas, lo que te va a pasar... Es que se te va a meter en Modern Warfare 3. Me parece. Pero... Tú luego tienes que darle a Warzone. Dentro de... Dentro de lo que se te abre, le tienes que dar a Warzone. Y a resurgimiento, lo que sea. Y entonces te abre el otro, ¿eh? O sea, de primera este está abriendo en Modern Warfare, no Warzone. ¿Qué ha pasado allí abajo? Y está sobrevivido, como si nada. Tenías razón sobre... Los animales. De hecho, cuando entres probablemente es eso, que tengas que... Y además es que... No es una tontería que han hecho los de Warzone. Para intentar que más gente compre el juego. Pues unos pesados. Pero te obliga a pasar por el Modern Warfare 3, que no le tienes. Tú con todo bloqueado. Para ir a Warzone. Pero vamos, ya te digo que estará bien, ¿eh? O sea... Fijo. Oye, te lo has descargado de la tienda normal. No hay otro... No hay otro Warzone Scaloduty normal. Vamos, que yo sepa, no hay otro. Qué fácil ha sido matar de las garras, tú. Le he hecho la 314, tú. Exagera. Sí, tiene que ser. Espada de oro. Es ahí, ¿no? Espada oxidada. A ver, esto es un acertijo. Espada de hierro. Espada de hierro, aquí pone. Vale, tengo. A ver, voy a pillarlas, todas las espadas. ¿Y cuál es el acertijo? ¿Qué he hecho? Ajá. ¿Hay varios acertijos? Sí, no, no, no puede haber otro. A ver, ¿dónde está el acertijo? O sea, no hay ni una escritura ni nada que me explique algo. Ok. Ah. Ah, tiene que ser en un orden. A ver, águila. Caballo. Serpiente. La verdad es que me lo ha dicho ella. Espada ensangrentada. Bueno, es una réplica. Solo tiene un par de... Vale. Ahora tengo que ponerlas aquí, ¿no? Entonces. Espada ensangrentada. Pues imagino que será... Esta. Oxidada. Un combatiente antiguo. Y luego... Esta cuando todavía no es caballero. Aquí pues cuando... Se hace caballero. Joder. A la primera. Qué basto, ¿no? Vamos. Ni siquiera me lo esperaba. Me estaba tirando un poco el triple. Ahí viene a ser siempre. Pues si vas a tener que ensayar ahí en el Warzone, tío. Sobre todo porque en los mapas... No te vas a saber nada, tú. Y hay alguno que, por ejemplo, es un lío. Porque claro, hay mil casas y cosas así. Y cuesta, ¿eh? Entonces el pez y la serpiente. ¿Eh? El pez caballo. ¿León, qué estás haciendo? Ni se te ocurre intentarlo tú sola. Pez y serpiente, ¿no? Bueno, no voy a disparar. Vale. Oye, pues si lo he hecho bien. Es que Fornite cambia mucho. El Fornite en realidad está muy bien. En eso se le ocurra un mazo. Meten todas las temporadas. Meten mazo. Cosas. Colaboraciones. Mapas. El Warzone para cambiar de mapa. Le cuesta. Y cambia. Y a veces te traen unos mapas. Y dices, tío, ¿qué coño es esto? ¿Sabes? Es un puto desierto gigante. Con cuatro casas, tío. Y dices, qué pereza de mapa, tío. Y más preámbulos. El galante caballero. Protector de la princesa. Qué buena pinta tiene. Esto. No me voy a leer esta mierda. Porque básicamente me la suda. Leer libritos random. Está cerrada. Por ahí. Un boss. Imagino, ¿no? Aquí es donde antes. ¿Hay algo? No sé el qué. Esto tampoco. Tú y ella. Y entonces ahora. El payaso narrador este que ha dicho. Tengo una buena selección en oferta. Por hacer. Un buen negocio. Voy a comprar un lanzacuetes. Dos cojones. Ah, sin espacio. A ver cómo distribuyo esto. Para pillarme un puto lanzacuetes. Munición de subfusil. Igual podría pillarme un subfusil. Eso para aumentar la vida máxima. También es que está muy mal distribuido esto, ¿no? Un puto caos. Ok, eh. O sea que con este espacio. No sé si podré mejorarme el maletín. Porque si no. Vale, a ver. A ver, club de motos. Esto es un subfusil. Esto es un subfusil. Subfusil. Por si me lo voy a pillar. Muy bien. Es que claro, el lanzacuetes ocupará una burrada. Muy gracioso. No tengo muy claro yo a dónde tengo que ir ahora, ¿eh? Si no me va a dar tiempo a terminar esto antes de la cena. No, ¿cuál es la misión ahora mismo? Me acabo en la puta. He conseguido cruzar esta mierda. Que antes no podía. Pero no tiene mucho sentido que sea volver por donde he venido. Esta puerta está abierta. A ver. Que es donde estaba antes. Por aquí, de hecho, no he ido. O si, no he ido. O si, no he ido. Otra puerta de perfume. Joder, que bien. Que necesitaba, ¿eh? Uy. O sea, me he perdido yo algo. O a de dónde coño tengo que ir. Igual simplemente es un atajo. A ver, voy a dar una vuelta. Doña por aquí. Vale, es por aquí. No. Bien. 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 No, no te la lleves tío, lo de la piba es un coñazo ¿Y el fornite que tal se te da? ¿Tú eres ganar o no? Dios, como remata tío Tío, a ver si he enganchado a los que me están disparando allí Fue en la boca tío Ah, no puedo subir esta escalera Tú que locos estos que hablan ¿De dónde me dispara? Oh señor Somos tu ganado Nuevo lugar No, este lleva más que a la de esta No, 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 no Hombre, no te conviertas No Buena, que buena Joder, que tremendo tú Lo de ir a cuchillo es una cosa malísima Es que te da igual Que me la lías, tú, la lías Va a pillarme esa hierba Nada, necesito algo para Cambiar esto de las puertas Mucha bala he gastado Ahí está, joder Me atacará algo Tengo que cogerla y llevarla Vale, esta es la que me tengo que llevar ¿Qué? Cabrona tú Ya, ya, cuidado Me he coscado Ahí va un regalo Me tengo que cargar las ballestas Joder No Ah, que aquí están Dios, doble remate Vamos Lidero Hot Muchas gracias por la promoción, tío Pero No me hace falta Pagar Para eso Don't worry Si quieres te puedes dejar el follow En lugar de hacerme publi Extraña, tío Con eso me vale Joder, como tira esto Lo de la pasta es un canteo Soy una bestia Vestida de negro Con bata Tremendo Voy a dar una vuelta Para recoger cosas Porque Como siga avanzando Y no recoja Me van a joder Me van a joder Toda la cara Porque es que Palante va a haber tema O por lo menos Tiene una pinta Acá de ello 100 espectadores 0,5 dólares Eso es mentira Es que ¿Quién no pagaría 50 centímetros Por 100 espectadores? Normalmente te dices Ah, guay Pones 100 espectadores Y ya estás bien posicionado Es que mentira De hecho Ese negocio Lo pagaría Muchísima gente Porque hay muchísimos Grupos de gente Que hacen mierdas Luego, claro Te banean Son todos bots Te cubro No te pares Oye Es bastante bueno ¿Dónde? Se han fundido A esos Tres rápidos Si, si, si Esto que he hecho Es una tontería Me voy a quedar Sin barras De esta mierda Siguiente Pero bueno O sea Por salvar a Asli O como Polla Se llame esta Hola No, no No, no Vamos Vamos Fusil No, no falles No puedes fallar Joder Ese tiro ha sido tremendo Vale Vale, estamos Madre mía Que locura El fusil Este El fusil Está guapísimo Vamos 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 ahí Cuervitos Bastante bien Bastante sacada De De nabo Abre ahí Deja de toser No me están dando ganas de toser a mi Es un monstruo esta tía No me jodas No bastaba con que la secuestraran todo el rato No Se ha poseído La hemos liado Que cojones Llora Llora Que movida más rara Se pira Bueno, por lo menos yo no tengo que cargar con ella Fin del capítulo Sacada De cola Rápido Me he matado una vez Como si acaso Muy buena Buena, buenísima Nido responde Eh, buena Voy a recoger Voy a hacer la cenita Y no sé si luego Le daré un huarzo o no Pero Se acabó por Por ahora Así que nada Muchas gracias a la gente que se ha pasado Juanjo Has estado ya full Eres un gigante Andoguer Gracias también Y nada Un abrazo a todos Los que se han ido pasando Y nos vamos viendo Venga A cuidarse A cuidarse Si te ha gustado el vídeo Suscríbete Y dale like Y puedes pasarte también A los directos que hago En Twitch Y en Youtube Así que nada Un abrazo Y que vaya todo muy bien Né Né Un abrazo a todos Un abrazo a todos